Hola, hola familia de Euphoria, yo soy Melissa Rodríguez y hoy quiero que me acompañen a ver los resultados de quiénes fueron tus artistas favoritos en las redes sociales de Euphoria Music. Justo este mes nosotros lanzamos esas categorías para nombrar a los reyes y las reinas de las redes en el 2020. Que no se diga más y conozcamos quiénes fueron los favoritos. Quien evidentemente ponía más de una a sus pirar es Lunai, que se llevó el premio de Man Crush Monday. Nuestro galán se llevó el título de artista masculino favorito a Guapos de la talla de J Balvin, Christian Nodal y Bad Bunny, entre otros. Con sólo 20 años, el puertorriqueño le ha robado el corazón a sus seguidoras y ya se perfila como una de las grandes estrellas del reggaetón. Y ya que estamos hablando de crushes, hablemos de la hashtag Woman Crush Wednesday, Anita, a quien se coronó como la artista femenina favorita por encima de guapas como Naty Natasha, Carl G y Natalia Jiménez. La brasileña que fue vista bailando por las calles de Salvador en Brasil junto a Cardi B y Mike Towers en el video de la canción Me Gusta, se ganó un lugar entre nuestros sueños. Quienes se llevaron el título a la pareja favorita de la audiencia de Euphoria en el 2020 fueron Carl G y Anuel, quienes con sus muestras públicas de afecto y celebraciones llenaron nuestro año de amor. Aunque muchos dudaron de que este dúo siguiera junto, en publicaciones recientes nos dejaron ver que su relación es muy fuerte. Y si de asociaciones se trata, el grupo que ganó el primer lugar para la comunidad de Euphoria muestra que en la unión está la fuerza. Los chicos de CNCO dan ejemplo de armonía y actitud y es así que se han ganado a sus seguidores, a quienes este año sorprendieron con el lanzamiento de un disco con versiones de algunas de las baladas más icónicas de los años 80 y 90. Y son los mismos CNCO quienes tienen el Most Supportive Fandom. Y es que no es para menos. Hace solo dos semanas aprovecharon su cover de la canción Hero de Enrique Iglesias para rendirle homenaje a los trabajadores esenciales, demostrando la nobleza de sus corazones. Y en un año que no paró de sorprendernos y retarnos, la comunidad de Euphoria se dejó deslumbrar por el talento de Dylan Fuentes. El colombiano sobresaltó en la categoría de artista nuevo favorito y así no se haya logrado perrear con sus canciones en una discoteca, su música nos hizo bailar este 2020 desde casa. Bueno familia, ya no nos queda más sino agradecerles por decir presente en nuestras redes de Euphoria y elegir a sus artistas favoritos. Esto ha sido un reconocimiento extra por acompañarnos en un año de pandemia en el que la fiesta estuvo en casa. Yo soy Melissa Rodríguez Sara, Euphoria, The Home of Latin Music.